El K, primera el circuito más importante del mundo de los deportes de combate, las audiencias televisivas crecían sin cesar, no solo en Japón, donde era líder de audiencias, sino en todo el mundo, el K, primera más que nunca, un acontecimiento planetario con veladas en los cinco continentes. Para los kickboxers profesionales el nuevo dorado se llamaba K, uno. Dinero, fama, prestigio y reconocimiento es el premio para los pocos que pasen la dura criba y lleguen a formar parte de la aristocracia del kickboxing, el K, uno fue la promoción que hizo del kickboxing el deporte rey, incluso superan al boxeo y más solo en un mismo torneo de K, uno podías encontrar leyendas y campeones de todo el mundo, campeones de Europa América. Asia África de todos los países y continentes con una competencia feroz el K, uno, se alzó con el prestigio y fama en todo el mundo, incluso hay día que ya hacen más de diez años de su desaparición por problemas de corrupciones con la yakuza los fanáticos, nunca olvidarán lo que es y el el torneo del K, un max donde cada velada, encontrabas a los mejores con las mejores carteleras de peleadores del mundo que se te hacía la boca agua con solo, pensar verlos pelear peleas de ensueño combates al límite eso era K, uno, es este vídeo quiero repasar la La legendaria historia de esta promoción que marcó historia en la época dorada de las artes marciales donde Japón era la meca de las artes marciales del ma y el kickboxing cada combate es de tres asaltos y cada asalto tiene una duración de tres minutos. El combate puede terminar por knockout, knockout técnico, la decisión de un jurado o por descalificación. Tanto el árbitro como el médico del ring tienen plena autoridad para detener la pelea. El combate es seguido por tres jueces que puntúan en un sistema de 10 puntos, siendo el ganador de cada asalto el que recibe 10 puntos, y el perdedor recibe 9 o menos. Si el asalto resulta empatado, ambos luchadores reciben 10 puntos. Si hay un empate después de tres asaltos, las puntuaciones de los jueces son invalidadas y no contarán para el asalto extra de 3 minutos de duración, asimismo el jurado procederá a puntuar por cada asalto extra. Si después de la ronda extra, todavía existe el empate, los jueces decidirán un ganador basándose en el flujo de todo el combate, teniendo en cuenta la más mínima diferencia. Un combate solo puede terminar en un empate técnico si ambos luchadores caen al mismo momento y ambos no pueden levantarse, o en el caso de lesiones accidentales en las últimas etapas del combate. El procedimiento obligatorio de cuenta es hasta 8. La carta de presentación y insignia de la promoción la K en K, uno se designa oficialmente como una representación de palabras karate, kickboxing y kung fu. Sin embargo, algunos informes sugieren que representa la K inicial que se encuentra en disciplinas competitivas como el karate, el kickboxing, el kung fu, kenpo, kakutouji, el término japonés genérico para deportes de combate, y taekwondo. 2. Sin embargo, otra teoría afirma que la K simplemente proviene de kakutouji y el componente 1 pertenece a la división de peso único, en una competencia anterior, y la posición única del campeón. 3. Sin embargo, la promoción celebró varios torneos bajo las banderas K, 2 y K, 3 desde 1993 hasta 1995. 45. Empecemos la historia por el principio. Estamos en el Japón de principios de los años 80, una nueva corriente de sistemas modernos está en plena efervescencia, es la edad de oro de los llamados estilos de karate contacto, son los herederos de Masoyama el legendario fundador de la escuela Kyokushinkai, si, prácticamente todas estas nuevas escuelas, si bien independientes, tienen el denominador común de proceder del Kyokushinkai o al menos estar fuertemente inspirados en esta escuela 1. 4. Aparecen nuevos aportes técnicos, nuevas reglas de competición, se busca la eficacia y un sistema realista de combate sin perder de vista la tradición y la influencia del llamado espíritu Kyokushin, la mayoría de estas escuelas tiene buenas relaciones con la escuela del maestro Oyama y conservan el saludo al estilo Kyoku. En el intervalo del 1980 al 1981 se crearon numerosas escuelas que hoy pegan fuerte en el karate japonés, en el 80 nace el Asiara karate del maestro Hideyuki Asiara, en el 81 se crea el Oyama karate del sensei Shigeru Oyama, no confundir con Masoyama el fundador del Kyokushinkai, el Shidokan karate de Yoshihiso Eno, el Daido Juku karate de Takeshi Azuma y el Seidokai-kan del sensei alumno de la Asiara y de la Kyokushinkai Kazuyoshi Ishi. Es una época de pruebas, retos y desafíos, aparte de los torneos específicos de estas nuevas escuelas de karate los encuentros interestilos y open están a la orden del día, por ejemplo se puede ver a luchadores de karate Daido Juku participar en combates de Muay Thai en Holanda y Tailandia o en combates a puño desnudo en las duras reglas del boxeo birmano, a karatekas de la Shidokan en triatlones de artes de combate, peleando en la misma noche en karate, kickboxing y grappling o a los seguidores de la escuela Seidokai-kan enfrentándose en combates al coa luchadores de Kung Fu o contra el equipo norteamericano de kickboxing, con elementos de la talla de Dale Apolo Koop, es en este ambiente donde comienza a gestarse la futura semilla del K-1, de entre las escuelas anteriores la escuela Seidokai-kan del maestro Kazuyoshi Ishi destaca por el éxito que tiene en las competiciones que organiza. De transmisiones en televisiones regionales en la zona de Osaka, enseguida prospera y consigue la atención de la televisión a nivel nacional y de la prensa marcial especializada en particular. Además, la escuela Seidokai-kan tiene en su luchador estrella Maasaki Satake uno de los mayores atractivos, Satake fue el vencedor en el torneo de los verdaderos campeones de karate organizado por las escuelas de karate de contacto anteriormente mencionadas, Maasaki es un peso pesado japonés que puede rivalizar con los mejores karatekas alco y kickboxers del mundo y es bien sabido la fascinación que sienten los nipones por las grandes categorías, por los gigantes del ring. Progresivamente las competiciones organizadas por el maestro Ishi, por otro lado cada vez más influenciadas por el kickboxing, van subiendo paralelamente en calidad y en impacto mediático, en 1990 se realiza un torneo internacional con estrellas como Satake, Peter Smith, de la Kyokushin y vencedor sorpresa de Rob Kamen en kickboxing, o Atokawa del que incluso se informó en la prensa especializada europea de la época. Las cosas serias empiezan en el año 92, concretamente el 4 de octubre con el primer World Karate Cupo Campeonato del Mundo de la Seidokai-kan, en este torneo participan muchas de las mayores estrellas de la época. El suizo Andy Hugg, el americano Dale Koch, campeón del mundo Waka Kickboxing, Norwaki Kakuda, hoy jefe de arbitraje del K-1, y muchos otros. El torneo es una especie de triatlón marcial en ring, los combates constan de 3 pruebas diferenciadas, un primer combate en reglas de karate Seidokai-kan, muy similares al Kyokushikai, y en kimono, si en esta prueba no hay un claro vencedor, se pasa a un segundo combate ya sin chaqueta y con guantes disputado en las reglas del kickboxing, y si la igualdad persiste se dirime con la prueba de rompimientos. El vencedor de esta primera copa del mundo es el suizo Andy Hugg que gana sus combates de manera espectacular con cos de Jodan Mawashi-heri, high kick, kakato-heri, patada de hacha, izah-heri, rodillazo, y da otro gran paso más en su consagración como el más popular luchador de Japón, como colofón al torneo y ya en reglas casi idénticas al ya muy próximo K-1, se enfrentan Peter Aetsu y Masaki Satake haciendo combate nulo, el siguiente paso es el K-1 Grand Prix. La siguiente copa del mundo de Seidokai-kan en el 93 se bautiza por primera vez con el nombre de segundo World Karate Cup barra K-1, una ilusión con estrellas como los karatekas Andy Hugg, Masaki Satake, San Greco, Michael Thompson, Gerard Gordeau, también campeón el mundo de sabate y pionero en el UFK, Pat Smith, UFK, Sabaki Challenge, aunque pocos meses antes se había desarrollado la primera edición del ya legendario K-1 Grand Prix. El K-1 Grand Prix el próximo escalón para el maestro Ishi era la creación de un torneo mundial para pesos pesados denominado K-1 Grand Prix, K por karate, kung fu, kickboxing, kenpo. Un torneo de abierto a todos los estilos bajo las reglas del kickboxing japonés, el primer torneo tuvo lugar en el Yoyogi Stadium de Tokio el 30 de abril de 1993 ante 12.000 espectadores, el maestro Ishi recluta para esta cita a 8 de los mejores kickboxers mundiales, Peter Aerts, Hall, Ernesto Oost, Hall, Maurice Smith, USA, Toda Yes, USA, Champeuk, Tai, Zikatic, Kro, y los japoneses a Taki y a Tokawa 2. De esta primera gran final K-1 Grand Prix 1993 destacamos la prestación del por entonces peso semi-pesado Ernesto Oost que llegó a la final después de vencer a Peter Aerts, Tos, y a Maurice Smith por co de un soberbio high kick. Y sobre todo del primer vencedor de la prueba el croata Branko Zikatic que ganó por co sucesivamente a Champeuk, Zatake y a Ernesto Oost en la final con un devastador directo de derecha. K-1 Grand Prix 1994. Los 8 elegidos son Andy Hugg, CH, Pat Smith, USA, Satake, Hupp, Zikatic, Kro, Thompson, G.E.B., y los holandeses Aerts, Mannart y Van Stonck. Mal debut para Andy Hugg que se deja sorprender y noquear en el primer asalto por el americano Smith, con golpe extra después de la campana todo hay que decirlo, la final la disputará por primera vez un japonés. Zatake que se inclina a los puntos ante un Peter Aerts imparable y que ganó anteriormente a Van Stonck y Pat Smith. K-1 Grand Prix 1995. Muchas caras nuevas en esta edición. Un jovencísimo Jerome Levaner, Fra, Mike Bernardo, Sa, los australianos Stan Longinidis y San Greco, Zatake y los omnipresentes holandeses con Peter Aerts, Ernesto Oost y John Clegg. Destacamos a Jerome Levaner que en su debut vence por KO al peligroso Mike Bernardo y también por KO al semifinalista de la pasada edición Maazaki Satake, por su parte Peter Aerts entra en la leyenda al convertirse en el primer doble ganador de la prueba eliminando a Greco, Oost, Tos, y por KO, gancho al hígado, a Jerome Levaner en la final. K-1 Grand Prix 1996. Este año el favorito Peter Aerts es eliminado en primera ronda con un duro KO a puños de Mike Bernardo, pero esta edición pasará a la historia por ser la del triunfo de Andy Uge que elimina sucesivamente a Van Der Merwe de Sudáfrica, KO, Oost, Tos, y a Bernardo en la final con un magnífico KO con patada girada baja, Uge entra en la leyenda y se convierte en el más popular luchador en Japón y favorito del público, también es el primer karateka, y último hasta la fecha, en ganar la final del K-1 Grand Prix. K-1 Grand Prix 1997. Primer año de gloria para Ernesto Oost, MR Perfect despeja su camino a la final noqueando a Levaner y venciendo por unanimidad a Francisco Filo el campeón del mundo de la Kyoku Shinkai, por el otro lado de la tabla el campeón vigente Andy Uge elimina a su vez a Satake, Kojaikic, y a Peter Aerts por Tos, en la final Oost se impone por decisión unánime. K-1 Grand Prix 1998. Por tercer año consecutivo Andy Uge llega a la final se deshace de Ray Sefo, Kot, y del también karateka San Greco por puntos, aunque este año el más fuerte se llama Peter Aerts que noquea a Satake y a Bernardo en las eliminatorias y no deja ninguna opción al suizo en la final ganándole con un formidable K-1 High Kick. Los K-1 Grand Prix de 1999 y 2000 están dominados netamente por Ernesto MR Perfecto Oost, en el 1999 elimina a Uge por Tos y por Ko sucesivamente a Levaner y al croata Mirko Filipovic en la final, en el Grand Prix del 2000 con ausencias importantes como la de Levaner 3 en gran forma ese año, Oost repite título después de vencer por puntos a Filipovic, Filo y al neozelandés Ray Sefo en la gran final. K-1 Grand Prix 2001. Aún tenemos fresca en la memoria la gran sorpresa de esta edición, Mark Hunt el boxeador cenicienta 4, se enfrenta en primera ronda al archifavorito Jerome Levaner, el francés, que tenía el combate totalmente a su favor, hasta que cometió la torpeza de fajarse con Hunt, ahí el de Nueva Zelanda sorprendió a Levaner noqueándole con una durísima serie de puños, la semifinal contra Leco no fue más que un mero tramite y en el combate final vence sin problemas a un reservón Francisco Filo. Mark Hunt se proclama primer campeón no europeo del K-1. K-1 Grand Prix 2002. Otra final extraña, Ernesto Oost es eliminado en primera ronda frente a Bob Sapp por parada arbitral, precipitada en mi humilde opinión, cuando tenía el combate a los puntos a su favor, así y todo es repescado para la segunda ronda por lesión de la bestia Sapp, en semifinales fácilmente supera a Ray Sefo y se aupa hasta la final. El campeón sin corona, el otra vez favorito Jerome Levaner llega también a la final sin demasiadas dificultades, derrotando por Koa Musashi y a Mark Hunt por decisión unánime, la final, en principio igualada, se la lleva MR Perfecto venciendo por Kota Jerome Levaner 5 que no puede soportar los terribles Middles Kicks del holandés que disputaba esa noche su segunda final del Grand Prix. Oost 6 entra en la historia del K-1 como el único en obtener 4 títulos, un récord que tardara en caer. K-1 Grand Prix 2003. La última edición hasta la fecha y una de las más flojas en cuanto a grandes nombres. Sin Oost, Levanero Hunt este año la gran final tenía un aire anodino, no fue así, otro holandés Remy Baumhasky con sus cos espectaculares frente a Peter Graham, Oost, y Avidi, Fra, vence por decisión en la pelea final al bravo japonés Musashi, elimino a Sefo y a Peter Aerts. Y asegura el relevo holandés en el Olimpo del K-1. Los otros K-1 en principio en 1993 la idea original del maestro hiciera, en teoría, la de hacer tres diferentes torneos con la denominación K-1 por categoría de peso, las categorías serían el archiconocido K-1 para pesos pesados, 85 Kg, el K-2 para pesos semipesados, 85 Kg, y el K-3 para pesos medios, 75 Kg, en la práctica solo la categoría reina sobrevivió. Del K-2 Grand Prix solo se celebró una edición en el 93, por cierto Magnifica, donde peleaba gente de la categoría de Rob Kamen, Champéukia Tsongkrit, Ernesto Oost o Adam Bat, la victoria final fue para Ernesto Oost que en el combate final se impuso con un dramático code high kick al tailandés Champéukia Tsongkrit. El K-3 también contó con un único evento, el K-3 Grand Prix 95, el 16 de julio de 1995 los mejores pesos medios del momento se enfrentaron en Nagoya, la victoria fue para el compañero de entrenamiento de Ernesto Oost en el Boss Gim. Ivani Polite, uno de los mejores pesos medios de la historia, en la primera ronda ganó con un soberbio code contra ante el favorito tailandés Champéukia Tsongkrit, en la segunda al japonés Atokawa y en la final al favorito japonés Tayekin. Para regocijo de los aficionados el K-1 para pesos medios ha sido recuperado, después de un intento en el 2000 con el K-1 J Max, donde pelearon estrellas como Deckers, Masato y Sari, es en el 2002 donde se recupera definitivamente la categoría de los pesos medios, ahora rebautizada como K-1 Max y reservada para los luchadores que rondan los 70 kilogramos, el K-1 Max tiene al popular luchador y modelo Masato, su principal baza para popularizar la nueva categoría en Japón. La primera edición del K-1 World Max Grand Prix tuvo lugar en 2002, en la final el holandés Krauss derrotaba al héroe Nippon Masato en un combate apretado, el año pasado en el K-1 World Max 2003 GP se repetía la final esta vez con resultado favorable a Masato por K-1, proclamándose por primera vez un japonés vencedor en una gran final de un torneo mundial de K-1, habría más torneos y eventos memorables pero con estos nombrados por ahora será suficiente pasaré a la decaída del K-1 a partir del 2010. Comenzaron a surgir múltiples rumores acerca de los problemas financieros de K-1 y su empresa Matriz Fifting and Entertainment Group en enero de 2011. Simon Roots, propietario de la promoción de kickboxing holandesa It's Showtime, afirmó que algunos de los kickboxers bajo los derechos de It's Showtime no habían recibido el sueldo correspondiente a su participación en eventos organizados por K-1. A principios de 2011 la organización anunció públicamente que se enfrentaban a problemas financieros planteándose tomar algunos meses de descanso para planear una reestructuración. Se llega a especular que los problemas financieros son realmente graves y que el Fifting and Entertainment Group puede llegar a perder la propiedad de los derechos de K. El 28 de julio de 2011 se anuncia que K-1 junto con la mayoría de sus marcas aunque con las notables excepciones de K-1 Maxi K-1 Kosien es vendida a la empresa de bienes raíces japonesa Barbizonco. Ltd. Pero el 1 de febrero de 2012 se informa de que Encom Entertainment Incorporated compra los derechos de K-1 a Barbizonco. Ltd. Bajo dudosas circunstancias el 6 de marzo de 2012 desde It's Showtime se anuncia que Encom Entertainment Incorporated. Establece la nueva empresa K-1 Global Holdings Ltd. En Hong Kong. Encom bajo su recién creada marca K-1 Global firma un acuerdo con It's Showtime para que varios kickboxers de It's Showtime participen en eventos de la nueva K-1 Global pero tan solo 3 meses después, en junio de 2012, se rompe el acuerdo a causa de que It's Showtime es comprada por Glory International Sports. Pero sin recuperar la antigua gloria y prestigio que tendría antaño con los torneos de Grand Prix que se convertían en eventos legendarios figuras como Geronel, Evaner, Remy, Boyas, Kiwaka, Ramón de Keralistar o Berren, Ernesto, Jussandiu y un largo listado de luchadores legendarios que serán por siempre recordados con esto me despido que sean muy felices y que tenga una buena noche viva Esparta.